¿Quiénes desde siempre se han puesto a la ley? ¡Vamos a ir a los derechos! ¡Eres tres primeras que están financiando a los sociales en el recinto! Candente estuvo la sesión del Consejo de Barranca Bermeja este martes cuando al parecer se habrían conformado unas nuevas mayorías. Continuar con la sesión que el juez de la nueva coalición, presidenta, que podemos continuar con la sesión del día de hoy, el liderazgo de la nueva coalición de la nueva coalición, sería la de elegir una mesa directiva distinta a la que ya se había pactado por el año 2022. Tenemos desde presencia dos, dos, dos funcionarios de la personería. Estas nuevas mayorías estarían conformadas por los siguientes corporados. Correa, Guzmán, Egea, Rodríguez, Rueda, Villamizar, Sánchez, Álvarez, Ortiz y Vázquez. En total, diez corporados. Estas son imágenes de la alterada sesión en la que participó, como se ve, la personera distrital de Barranca Bermeja, Gina Marcela Romo. Se explicó que hizo presencia para que se cumplieran las normas en relación con la sesión que fue cancelada a última hora. Que la sesión continúa. Las condiciones están. Entonces, por favor, secretario, ministro de Socuraduría, y por lo dejarlo de la juez, por lo que la autoridad no asume la presidencia. Que no lo de mujer, no lo de mujer, no lo de mujer. Que no lo de mujer, no lo de mujer. Que no lo de mujer, no lo de mujer. Que no lo de mujer. Que no lo de mujer. Esta es una noticia en desarrollo. Que no lo de mujer, no lo de mujer, no lo de mujer.